El tema lo tiene la Contraloría, espero que no lleguemos a que algún ciudadano o ciudadana interponga algún juicio, porque lo pueden hacer, esperemos que no tengamos que enfrentar eso, pero ya la Contraloría ya tiene el caso y deberá de tomar cartas en el asunto. Ya incluso le instó a la tesorera que aplicara las medidas que no violentan el marco legal. Estamos dentro de nuestras atribuciones perfectamente. Yo lamento, lo único que lamento es que el tiempo ya nos comió y que si a estas alturas el presidente municipal, que es el que desafortunadamente trabó esta situación, decidiera que se aplicara, pues ya el tiempo ya no nos va a dar para poder aplicar el programa. Pero digo, más allá de orgullos o pareciera quien tiene o no la razón, lo grave es que dejamos de recaudar, eso es lo muy grave, y dejamos de recaudar millones de pesos que pudimos haber ingresado, millones de pesos que hacen falta en muchos rubros de la administración pública municipal. Simplemente el bacheo, simplemente la atención a parques y jardines, simplemente alumbrado público, muchas cosas que pudiéramos haber atendido con esos recursos que nos ayudan.